Bajaba solo Sin Dios, sin esperanza, sin ni un abrigo para mi salvación Pero ahora que encontré a Jesucristo en el ayer La plena salvación Bajaba solo Sin Dios, sin esperanza, sin ni un abrigo para mi existir Pero ahora que encontré a Jesucristo en el ayer La plena salvación Tu corazón es lo que quiere Dios Tu corazón es lo que quiere Dios Es lo que quiere Dios Es lo que quiere Dios Ahora que vivo feliz en Jesucristo Pues tengo luchas y tengo temor Pues encontré el remedio para mi vida En el ayer la plena salvación Por eso te digo, acepta Jesucristo Encontrarás paz y seguridad Y hallarás el descanso para tu alma Encontrarás la plena salvación Tu corazón es lo que quiere Dios Es lo que quiere Dios Es lo que quiere Dios Tu corazón es lo que quiere Dios Es lo que quiere Dios Es lo que quiere Dios ¡Gracias!